Ahorra hasta un 30% en tus tarjetas prepago de Playstation, Xbox o Nintendo. Visita eneva.com o descarga su app, disponible tanto en España como en Latinoamérica. Tus tarjetas prepago más baratas en Eneva, visita el enlace en la descripción del vídeo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Si habéis seguido la actualidad en Twitter os habréis dado cuenta de que Silent Hill y Kojima vuelven a ser tendencia dentro del gaming. Al menos en el momento en el que grabo este vídeo tenemos Silent Hill y Kojima como tendencias de gaming aquí en España. No sé si en otros países también, pero al menos desde aquí en España lo hemos podido ver. Esto es interesante porque hemos tenido muchas noticias de Konami en los últimos días. Muchísimas noticias empezando por el desastroso lanzamiento de este eFootball que viene a suceder de alguna manera al Pro. Yo la verdad que no llevo el tema de fútbol absolutamente nada, no sigo los lanzamientos, ni me interesa jugar a ningún juego de fútbol. Pero es cierto que parece ser que ha tenido un lanzamiento absolutamente lamentable. He visto muchísimos memes, la gente quejándose. He visto también a compañeros de plataforma como por ejemplo Semons quejándose de la jugabilidad, de cómo funciona ese juego. Yo no lo voy a jugar, no me interesa absolutamente nada, pero parece ser que esto ha sido un jarro de agua fría muy grande para Konami. Lo cual es normal porque eran uno de los editores que lanzaban uno de los juegos más importantes de fútbol cada año. Pues bueno, parece ser que este modelo free to play, al menos de lanzamiento, no ha terminado de funcionar. Ahora dicen que lo van a actualizar, que van a usar el feedback, etc. Bueno, vale, ok, pero a ver en qué queda la cosa. Después de este jarro de agua fría han salido, vuelven a salir noticias sobre el resurgimiento de las sagas más importantes de Konami. Como puede ser Castlevania, como puede ser Metal Gear y como puede ser Silent Hill. Vamos a hablar sobre esto porque han salido muchísimas noticias hablando al respecto. Y creo que es muy importante porque son tres de mis sagas favoritas. Así que señores, vamos a hablar sobre todo esto, qué significa para nosotros y qué podemos sacar en claro de todas estas noticias. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, pues hace un par de días VGC traía la noticia diciendo que Konami querría traer de vuelta las sagas más importantes, ¿no? Dejar un poquito de lado esos pachinkos, que ya sabéis que cada vez que se anunciaba algo nuevo de Silent Hill de Castlevania, al final era un pachinko para Japón, ¿vale? Cosa que a nosotros no nos podría interesar menos. Pues bueno, pues parece ser que Konami está interesada en recuperar estas sagas. Hay muchos rumores al respecto y llevamos ya bastante tiempo hablando sobre todo esto. Yo creo, sinceramente, que viendo cómo están funcionando los remakes de Resident Evil, el 2, el 3 y demás, Konami debería mover ficha y vamos a ver, vamos a ir, sinceramente, Konami, vamos a lo seguro. Lo seguro es sacar un Castlevania en condiciones, sacar un Silent Hill en condiciones y sacar un Metal Gear en condiciones, sinceramente. Yo creo que esos juegos funcionarían realmente bien. Pues bien, parece ser que Konami por fin se lo va a tomar en serio y quiere traer estas sagas de vuelta. Estamos hablando, como digo, de Castlevania, una saga que ha cumplido ahora 35 años. Se dice rápido, pero son muchísimos años. Luego, con Metal Gear tuvimos el Metal Gear Survive, que ya no estaba Kojima y demás, quedó un poquito ahí a medio gas. No terminó de funcionar, la verdad, no había por dónde cogerlo. Y lo que nosotros esperamos es un Metal Gear Solid en condiciones. Un Metal Gear Solid, por fin, como Kojima manda. Iba a decir como Dios manda, pero en este caso sería como Kojima manda. El problema es que Kojima y Konami acabaron muy mal, ya lo sabéis, y Kojima acabó fuera. Metal Gear Solid 5 fue un juego que no está terminado, sinceramente. Falta un acto completo. Acaba teniendo un gameplay repetitivo, un juego con muy buenas ideas, pero donde se nota claramente este descontento entre Kojima y Konami. Es más, después de este desarrollo, pues se separaron y tomaron caminos distintos. Y bueno, pues ha salido la noticia de que Konami querría recuperar estas franquicias. Es curioso, como digo, que salga esta noticia justo después de toda la que le ha caído por el eFootball. Como digo, normalmente, lo comento en el canal, varias noticias se entienden mejor juntas. Entonces, después de todo lo que le ha caído con el juego este gratuito de fútbol, pues ahora hay que recuperar la ilusión por las sagas de Konami. Muy interesante el tema de Silent Hill, porque volvemos a hablar de Silent Hill y Kojima. Es más, Kojima ya estuvo desarrollando PT, ya lo conocéis, en 2014 creo que fue, 2014, 2015. Corregidme en los comentarios, porque ahora mismo no me acuerdo cuando salió PT. Yo no tenía PlayStation 4, así que no llegué a jugarlo en su momento. Pero bueno, al final era un teaser jugable en primera persona de un juego llamado Silent Hills, que prometía devolver la gloria a la franquicia de Silent Hill, una de mis favoritas. Ya sabéis que yo soy muy amante de los survival horror y Silent Hill, sobre todo la primera trilogía, para mí son verdaderas obras maestras. Bueno, finalmente esto no pudo suceder, como digo, por el tema de la discusión entre Konami y Kojima. Se separaron, había rumores de que Kojima había usado parte de la financiación de Metal Gear en PT. No sé si esto se aclaró o no, eran rumores. Decidme vosotros si esto llegó a ser aclarado o no, pero bueno, como digo, la cosa no funcionó, se separaron y hasta ahí quedó. Ahora vuelven los rumores, de nuevo, que ya llevamos bastante tiempo hablándolo, sobre un Silent Hill creado por Kojima Studios y financiado por Sony. Habría que ver hasta qué punto esto realmente es cierto, ¿no? Porque llevamos ya bastante tiempo comentándolo. Se supone que sería un juego financiado por Sony. Sony pondría la pasta y Kojima con su estudio lo desarrollarían. Imagino que de alguna manera a Sony le pediría o le compraría, le alquilaría, los derechos de la franquicia Silent Hill, de la licencia, para que lo trabajara Kojima, ¿no? Bueno, sinceramente me encanta la idea, ojalá sea cierto, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y que también lo vamos a ver ahora con el tema de Metal Gear Solid 3, porque Metal Gear Solid 3 en teoría está también en desarrollo, lo ha dicho Nivellion, y diversas páginas webs como VGC y también Eurogamer están dando ya por hecho que Metal Gear Solid 3 estaría en desarrollo. Según nos comentan, hay diversas fuentes que están hablando sobre esto. Bueno, Metal Gear Solid 3, un título que para mí es el mejor de la saga, es mi favorito, para mí esto fue el culmen, lo más alto a lo que ha llegado la saga Metal Gear, un final que es apoteósico, un final absolutamente brutal, y que es perfectamente jugable a día de hoy. Es más, no hace mucho yo lo estuve jugando en PlayStation 3, creo que fue, y lo compré también para Xbox. Estuvo en Game Pass y yo decidí comprarlo, tanto el 2 como el 3, en la colección remasterizada. Y la verdad que se juega muy bien, se juega muy bien a día de hoy, pero sí es cierto que se nota que es un juego de PlayStation 2. Hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que este desarrollo estaría siendo llevado a cabo por un estudio chino llamado Virtuos. Este estudio chino llamado Virtuos, que quizá no os suene a muchos, tiene más de 1.300 títulos en su historia. Han trabajado en más de 1.300 títulos. Entre ellos, podemos hablar de Eleanor, podemos hablar de Dark Souls Remasters, The Outer World, podemos hablar de Shadow of the Tomb Raider, o incluso Star Wars Jedi Fallen Order. Podemos hablar de la colección de Bioshock, podemos hablar de Uncharted 4, podemos hablar de muchísimos títulos en los que han colaborado los chicos de Virtuos. Es un estudio basado en Shanghái y que lleva en activo desde 2004. Como digo, aunque no haya sido el estudio, vamos a decir, que haya llevado el liderazgo de los desarrollos que estamos comentando, de alguna manera han colaborado con todos estos títulos. Es una lista absolutamente brutal. Si vais a Wikipedia y buscáis Virtuos, os daréis cuenta de que hay una cantidad de títulos. Knack 2, la trilogía de Spyro, Horizon Zero Dawn, Battlefield V, Heavy Rain, Final Fantasy X y XII, The Last of Us... O sea, vamos a ver, yo creo que esta gente tiene bastante experiencia y pueden hacer un gran trabajo. Es curioso porque mucha gente hablaba también del remake de Metal Gear Solid, el primero, el que llegó a PlayStation 1 y que fue una verdadera revolución. O sea, una locura ese juego. Pero pensándolo fríamente, creo que la mejor idea es traer el remake de Metal Gear Solid 3. Simplemente porque es el primero en la saga cronológica. Cronológicamente, creo que es el primer juego de los primeros. Entonces, creo que sí, creo que es el primero, ¿no? Creo que Peace Walker ocurre después. Yo tampoco soy un experto al 100% en la saga Metal Gear, aunque los he jugado prácticamente todos. Peace Walker no lo he jugado porque era de PSP, pero luego tuvo el remaster, pero no llegué a jugarlo. Pero sí es verdad que jugué en su momento al 1, al 2, al 3, el 4 también, aunque el 4 se me hizo demasiado pesado, a pesar de que la historia te jartas de llorar y es impresionante. Pero como juego a mí jugablemente el 4 es el que menos me gusta, sinceramente prefiero que me pongan una película. Y luego el 5 también me gustó. El 5 también me gustó... Aunque se me hizo también muy repetitivo. El 5 le sobran muchas misiones repetitivas, sinceramente, y algunas locuras, ¿no? Porque el personaje de Quiet, sinceramente, tiene algunas escenas que sobran, desde mi punto de vista. Pero bueno, en fin. Una vez dicho esto, yo creo que Metal Gear Solid 3 es absolutamente brutal. No sé si se llamará Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 3 Remake, o lo que sea. Pero creo que con la tecnología actual se podría hacer un título absolutamente brutal. Solamente hay que tener en cuenta el tema del camuflaje, el tema de las armas, el tema de cazar animales para alimentarte, también curarte las heridas, en fin. El tema de extraer a lo mejor una bala si te han herido. Una exageración. Es que este juego es absolutamente brutal. Y creo que es bastante interesante que saquen el primero cronológicamente, ¿no? Como digo, este juego, si no lo habéis jugado, os lo recomiendo encarecidamente. Porque merece muchísimo la pena. Y lo tenéis en la remastered collection esta que sacaron con el Metal Gear Solid 2. Y que en algunas versiones, no sé si... Creo que no en todas, pero en algunas... También incluye, creo, el Peace Walker, ¿vale? Decídmelo vosotros. Yo lo compré de manera virtual, de manera digital, perdón. Y me venían estos dos. Me venía el 2 y el 3. Y los tengo comprado para Xbox. Así que, como digo, todos estos juegos podrían estar en desarrollo. Yo le veo más credibilidad al Metal Gear Solid 3 que a Silent Hill. La verdad que ya estoy muy cansado después de todo lo del tema de Abandon. Que se abandone Silent Hill. Que si Blue Box y Hassan Karaman es Kojima. De verdad, sinceramente, estoy muy cansado ya de todo ese tema. ¿Sylent Hill 2 con Kojima? Pues ojalá. Silent Hill 2. Silent Hill 2 es mi favorito. No sé, sería uno nuevo en realidad. He dicho Silent Hill 2 porque estábamos hablando de remakes, ¿no? Y me encantaría. O el 2 o el 1, ¿no? Tanto el primero como el 2. Aunque el 2 con el remaster se puede jugar bien a día de hoy. Cierto que faltan detalles, como la niebla más densa. Y faltan ciertas cosas. Pero bueno, en fin, es jugable a día de hoy. El 1 sí se hace más complicado y sí me encantaría un remaster, ¿no? Pero parece ser que de Silent Hill tenemos diversos proyectos, diversos juegos en desarrollo. Como digo, Bloober Team podría estar trabajando en un título de Konami. Parece ser que sí, que le han dado la licencia para hacer algo. Pero ellos han dicho oficialmente que por ahora no están trabajando en un Silent Hill. Imagino que también puede ser que no lo puedan decir todavía, ¿no? Que estén esperando tener el desarrollo del título más avanzado. Bueno, habrá que verlo. Pero no lo sabemos. A mí, sinceramente, ya para cerrar el vídeo, lo que más coraje me da de todo esto es la cantidad de comentarios que he visto online sobre gente que está muy ilusionada con estos títulos, con Silent Hill y Kojima y con Metal Gear Solid 3, siempre que sean exclusivos de PlayStation. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué vale más un juego si es exclusivo? Quiero decir, si a ti te encanta la saga Metal Gear, como a mí, que a mí me encanta la saga Metal Gear, aunque, como digo, no soy el mayor fan del mundo, si te encanta la saga Metal Gear, ¿qué más da que sea multiplataforma, no? No termino de ver esta gracia de Dios, si no es exclusivo va a ser una decepción. No lo voy a comprar, no lo voy a jugar, etc. Cuando, si es multiplataforma, más gente podrá jugarlo. Como digo, yo lo jugaré, si sale, lo jugaré en la plataforma que salga. Si sale para PlayStation y es exclusivo, yo lo compraré para PlayStation y lo jugaré sin ningún tipo de problema. Si sale multiplataforma, pues seguramente lo juegue en Xbox, como digo, sin problema también, ¿no? Lo mismo con Silent Hill. Ahora, a ver, si Sony pone la financiación, es lógico que sea un juego exclusivo. Esto es lógico, ¿no? Podemos usar aquí también el razonamiento o el argumento de, bueno, es que si lo sacan en Xbox, ganarán más dinero. Es que no es sostenible solamente sacarlo en PlayStation, como decían con los juegos exclusivos de Bethesda y demás en Xbox, ¿no? Que todo el mundo quería, o ciertas personas querían que no fueran exclusivos para que los pudieran... Bueno, más que para que los pudiera jugar la gente, que esto es lo curioso, querían que fueran exclusivos para que Xbox ganara más dinero, para que recuperaran la inversión. Bueno, yo creo que eso ya lo estarán valorando ellos, ¿no? Como digo, a mí me gustaría que fueran multiplataformas para que más gente los pudiera jugar. Si no son multiplataformas, pues no pasa nada. En mi caso, yo lo jugaré en PlayStation y entiendo que si Sony pone la financiación de un Silent Hill, pues que se lo queden para ellos. Obviamente, para su plataforma. Eso lo entiendo. Igual que ellos financian y pagan el God of War o pagan cualquiera de los proyectos de sus estudios y los sueldos y lo pagan todo. Yo esto lo entiendo perfectamente como hace Xbox, como hace cualquier otra compañía, ¿no? A menos que estemos hablando de juegos second party, ¿no? Pero bueno, que en ese caso da igual. Lo contratan al estudio como contrataban a Bluepoint antes y les pagaban el desarrollo y hacían el desarrollo en exclusiva para su plataforma. Pero como digo, me llama la atención porque yo creo que estas personas que se emocionan con un Silent Hill que sea exclusivo realmente no son fans de Silent Hill. Porque tú te deberías emocionar por un Silent Hill nuevo si eres fan de Silent Hill, independientemente de que sea exclusivo o no. Me da exactamente igual. ¿Qué pasaría para estas personas? Pregunto, ¿qué pasaría si se anunciara un Silent Hill exclusivo para Xbox? No para PlayStation, sino para Xbox. ¿Sería el mismo relato? ¿Me alegro de que sea exclusivo? ¿Me alegro de que sea exclusivo? No, porque no es tu plataforma favorita. Si es tu plataforma favorita, está genial. Si no es tu plataforma favorita, no está genial. Entonces, como digo, vamos a ser un poquito sensatos, vamos a disfrutar de los videojuegos y ya está. Todo esto, a día de hoy, son rumores. No hay nada concretado. Como digo, lo de Metal Gear me parece que suena un poquito más lógico. Pero es que también, pensándolo fríamente, no termino de ver por qué Konami no quiere sacar un Silent Hill, cuando yo creo que a día de hoy funcionaría muy bien. porque a pesar de que en su momento solamente Silent Hill 1 y solamente Silent Hill 2 vendieron medianamente, de una manera medianamente decente, todos los demás bajaron enormemente las ventas, ¿no? Sobre todo los últimos ya, que fueron un fracaso, tampoco es que funcionaran demasiado bien. Como juego, quiero decir, Silent Hill Homecoming o Silent Hill Downpour, hombre, se quedaban ahí a medio gas. Pero a día de hoy, con el nombre que tiene Silent Hill, después de estos 10 años sin sacar títulos, estos 10 años que de alguna manera han contribuido a ensalzar, a engrandecer la leyenda, el nombre de Silent Hill, ¿no? Aunque luego mucha gente ni siquiera lo jugó. Creo que sería algo positivo, creo que sería genial. Y ojalá desde aquí, por favor, que vuelva la saga Silent Hill. Señores de Konami, dejad de sacar pachinkos, dejad de sacar DLCs para otros juegos, sacad o ceded la licencia, por la pasta que queráis, ceded la licencia, permitid que otras empresas, que otras compañías puedan trabajar en un Metal Gear en condiciones y en un Silent Hill. Será curioso ver un remake de Silent Hill 3 si no está Kojima metido por medio. Sería bastante curioso, pero bueno, también es verdad que el material propio, quiero decir, lo que es el material, el contenido de Metal Gear Solid 3 ya está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si se ciñen en lo que hay y lo hacen bien, yo creo que sería un juegazo absoluto. Juegazo absoluto, exagerado. Así que, bueno, señores, no sé cómo lo veis vosotros. Decidme lo que opináis. Decidme también si preferís que os ponga las noticias en la pantalla o no. A mí hay veces que me cansa un poco, ¿no? Por el tema de que ponen mucho relleno, muchos párrafos de relleno, y al final la información se puede ver en tres líneas. La información se puede ver en tres líneas, un párrafo a lo mejor, y me gusta más dar mi punto de vista, profundizar un poco más, dar mi opinión al respecto. Pero decidme vosotros si preferís que yo ponga la noticia directamente en pantalla o preferís que ponga algo de gameplay en general. Decidme lo que vosotros pensáis. Y bueno, quiero saber también lo que opináis sobre esto. Vamos a tener estos juegos de vuelta, vamos a tener estas sagas de vuelta. ¿Creéis que es importante que sean exclusivos, que no sean exclusivos? ¿Qué opináis? Como siempre, dejadme un comentario. Estoy deseando saber lo que opináis, y me podéis apoyar si queréis, dándole un like al vídeo, que no cuesta nada, si lo habéis pasado bien, si habéis aprendido algo, o si os ha servido de entretenimiento. Podéis también suscribiros si es la primera vez que llegáis. Si me queréis apoyar un poquito más, podéis darle a unirse, y si queréis juegos, tarjetitas, digitales, renovar Game Pass, todo esto más barato, lo tenéis abajo en Eneva. Yo lo compré en Eneva, para ahorrarme unos euritos. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye!